por supuesto grandes estrellas y está aquí conmigo nada menos y nada más que el seminarista de los ojos blancos místico místico que se siente estar aquí no contento de estar aquí para mí es un gran honor llegar a guaymas y sobre todo que venga el elenco del consejo mundial de lucha libre con mucha gente independiente para mí es un placer estar aquí y yo creo que venimos a dar todo arriba del ring para que la gente salga contenta con un gran evento y está también otra gran figura del pancracio nacional e internacional se trata de haber no no pues muchas gracias por la invitación y es un gusto venir a este lugar paradisíaco vean que tenemos este aquí a guaymas y bueno no va a ser un punto maravilloso para una gran función que vamos a ofrecer creo que donde quiera que nos nos presentamos pues siempre damos lo mejor precisamente para que esta maravillosa gente de guaymas se ve un buen sabor de boca con encuentros maravillosos de lucha libre y y y y y y Ray Foyer, corazón de todas, solta, colabiala. ¡Al... ¡Algo! Con uno grande, pero él. Ha mostrado por qué. Es uno de los reaccionarios. Ya los grandes. Ya los majestuosos, ya los consejos, ya los motivos. ¡Algo! ¡Algo! ¡Felic! ¡Algo! ¡Felic! 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 ¡Algo dinamista de los ojos fiamme! ¡Felic! 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 Bienvenidos de nuevo a Tlacool Wrestling Trayéndoles esta vez la función de lucha libre llevada a cabo El lunes 20 de noviembre de 2023 En el puerto de Guaymas, Sonora Específicamente en el malecón turístico A cargo de promociones Chávez Pérez Lucha Fantástica En la lucha estelar se enfrentaban Místico el Rey de Plata y Oro Acompañado del ídolo guaymense Aztec Enfrentando a su acérrimo rival Averno Acompañado del joven valor sonorense Arcano Y era así como iniciaban las secciones Con esas evoluciones a las que nos tienen acostumbrados El ídolo de Plata y Oro y Averno Como se puede escuchar la gente se dividía apoyando a su favorito ya sea rudo o técnico Pero viendo la gran exhibición de sapiencia luchística y filigrana Muy representativa de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre El referí Beto Vendetta muy conocido en el circuito logístico sonorense Por su sapiencia y por ser también un partidario del bando rudo siempre Siempre desequilibrando la balanza para ayudar a los rufianes del cuadrilátero Preguntaba al público y preguntaba a los luchadores Siguiendo de cerca las evoluciones De estos estetas del pancracio mexicano Místico sacaba a Averno del cuadrilátero Y encaraba enfurecido a Beto Vendetta Por ese apoyo que daba a los rudos Era en ese momento que entraba Arcano Y daba soberbia patada en el rostro del príncipe de plata y oro Y Averno continuaba una vez debajo del ring Persiguiendo al seminarista de los ojos blancos Y dándole una verdadera paseada Frente a sus fans portenses Frente a sus fanáticos guaymenses Que se mostraban ávidos De buena lucha libre Y que lucha fantástica Lo hacía posible El último dato que se tiene de presentación De místico En el puerto de Guaymas En el heroico puerto sonorense Fue en 2006 En el cual hizo pareja Con brazo de plata ya fallecido Enfrentándose a último guerrero Y rey bucanero Y era aquí A 18 años de distancia Casi 15 años En esta función del 2023 Que místico arribaba de nuevo Al heroico puerto de Guaymas A complacer al exigente público Que lo vitoreaba Y se enfurecía con las acciones Del 2x1 Que hacían Averno y Arcano Después de atacar al local Aztec Encaminaban todos sus esfuerzos A destruir al ídolo Que el público guaymense Anhelaba y añoraba ver En persona En vivo Y a todo color Mientras arriba del ring Averno hacía de las suyas Tratando de desamarrar La incógnita Del príncipe de plata y oro El seminarista de los ojos blancos Arcano hacía lo propio Con Aztec Debajo del ring Y averno preguntaba Al público Pidiendo apoyo O pidiendo La desaprobación Preguntando si querían Conocer el rostro De místico Y Arcano De igual manera Vapuleaba A Aztec Debajo del ring Y el público Infantil Apoyaba Al ídolo local Al héroe técnico Que estaba cumpliendo 30 años De carrera Luchística De trayectoria En los encordados Representando Al estado de Sonora Averno y Arcano Se ponían de acuerdo Para seguir castigando A los técnicos Y finalizar Esta primera caída Con vistosa llave Suplex por parte De Arcano Toque de espaldas 3 segundos Y los rudos Se alzaban Como ganadores De la primera caída Averno y Arcano Técnicamente Pisoteando Y atropellando A místico Y Arcano En frente De este público Sediento De acción Luchística Que respondió Con una Más que exitosa Taquilla Y seguían Vitoreando A sus luchadores Favoritos Dando inicio La segunda caída La segunda caída En la cual La dinámica Era simple Y sencillamente La misma Atacando Dos contra uno Y el público De su vientre Dejándolo sin aire Y lanzándolo Debajo del ring Para enfocar Ahora Todos los castigos A el guaymense Aztec El cual El cual El cual intentaba Liberarse De esa doble Nelson Que aplicaba Arcano Averno Lo retaba Aztec Intentaba Zafarse Con patadas Pero es finalmente Sometido Con severa patada En el rostro Por parte De Averno Hay que recordar Que Averno Formó parte De grandes equipos En el Consejo Mundial De Lucha Libre Al grado De haber llegado A ser parte De los perros Del mal Junto con Mefisto En la época En que El hijo Del perro aguayo En paz descanse Formó parte Del Consejo Mundial De Lucha Libre Esta vez Los guaymenses Tenían oportunidad De ver A este gladiador Hudo En acción Para todos ellos En el malecón Turístico De Guaymas Sonora Místico Intentaba Entrar al cuadrilátero Para defender A su compañero El cual Era castigado Con un doble Antebrazo Y vendetta El referee No le permitía Entrar Es en ello Que Arcano Aplica la técnica Del agandalle Y frena Violentamente A Místico El rey De plata y oro Haberlo complacido Y con la ayuda Del referee Vendetta Haciéndose De la vista Gorda Continuaba Castigando A Místico Que era lanzado A las cuerdas Y venía Su reacción Con unas Bellas Tijeras Haciendo Gala De esos Recursos Aéreos Que siempre Lo han Caracterizado Con intervención De Beto Vendetta Al referee Místico Volvía a ser Sometido A base De patadas Por parte De Averno Averno Continuaba Encarando E insultando Al respetable Quienes Reprobaban Las acciones De los rudos Que atacaban En equipo A Místico Y a Aztec Beto Vendetta El referee Volvía A someter A Místico Para que este Fuera Sometido Por Averno Inclinando De nuevo La balanza Hacia el Bando Rudo Sin ningún Empacho En mostrar Ese favoritismo Que siempre Lo ha Caracterizado Para con Los rufianes Seguían Las acciones Ilegales Que dejaban Maltrecho Totalmente Al rey De plata Y oro Abatido En la esquina Aztec Intentaba Entrar A auxiliar A su compañero Pero Beto Vendetta No lo permitía Por lo contrario Permitía Todas las acciones Ilegales Por parte De los rudos Como este Estrangulamiento Que aplicaba A Cano Y golpes Directos Al rostro De Místico Se ponían De acuerdo Y lanzaban A Místico Al esquinero Venía la reacción De Místico De nuevo Con unas Bellas Y vistosas Tijeras Arcano Atacaba Y Aztec Aplicaba Una sacada De lado A Arcano Lo tomaba En un suplex Y vendría Un castigo Para tratar De finalizar Huracardana Por parte De Místico Toque De espaldas Tres segundos Y era De esta manera Que el equipo Técnico Conformado Por Místico Y Aztec Salían Victoriosos En esta segunda Caída Pedían El apoyo Del público Para castigar O más bien Devolver Algo de castigo Al referee Vendetta Quien juraba Que estaba Siendo imparcial Durante las dos Caídas Que habían Ya sucedido Durante este Match De lucha Libre El público Jubiloso Y totalmente Eufórico Pedía El castigo Para El referee Beto Vendetta Quien negaba Las acciones Mientras Místico Perseguía A Averno Debajo Del reino Topándose De frente Con los técnicos Quienes Intentarían Balancear Las acciones En esta Tercera Caída Vendetta Continuaba Encarando A los técnicos Haciendo Un trabajo Por demás Parcial Y para Nada Neutral Mostrando Como hemos Dicho Anteriormente Su favoritismo Para el Bando Rudo Y lanzando Improperios Para el Público Que defendía Y apoyaba Al bando Técnico Averno Y Arcano Preparaban Su ataque Pero se Vieron Encarados Y frenados Por los técnicos Que en esta Acción Propinaban Tremenda Bofetada A Arcano Debajo Del ring Y Averno Se topaba De frente Con el Príncipe De plata Y oro La reacción Técnica Continuaba Debajo Del ring A punto De iniciar La tercera Caída Beto Vendetta Dictaba Tiempo De lucha No sin Antes Intervenir Jalar El brazo De Místico Para que Este sea Sometido Con una Patada En el Vientre Bajo De Místico El seminarista De los Ojos Blancos Quien Yacía Tirado En la Lona Intentaba Reaccionar Tomando El cabello Averno Y nuevamente El referee Beto Vendetta Intervenía Lo cual Causaba El enojo De Místico Y por supuesto Del público Conocedor De la buena La lucha Libre Que apoyaban Al bando Técnico Místico Pedía Silencio Para propinar Un castigo Cierta Clase De castigo Lo Persignaba El público Sabía Lo que Venía Patada Al rostro Del Refere Que ante Ojos De cualquiera Podría Parecer Ilegal Pero No tan Ilegal Como Las acciones De los Rudos Y del Mismo Refere Durante Toda La lucha El bando Técnico Hacía Correr A los Rufianes Y era Tiempo De que Aztec Y Arcano Se encararan De frente En esta Tercera Caída El público Se dividía Apoyando Arrudo Arcano Luchador De segunda Generación Hijo Del legendario Enigma De Guaymas Sonora Uno De los Nuevos Valores Más Destacados En todo El estado De Sonora Encarado A un Veterano De los Encordados Aztec Con Tres Décadas En los Enlonados Nacionales E internacionales Entraban 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 Intención De Toma De Réfiri Y Arcano Derribaba A Aztec Parándose Ágilmente Y Aplicando Unas Bellas Tijeras Voladoras Demostrando Que Aun Siendo Del Bando Rudo Su Estilo De Lucha Es Por Demás Es Espectacular Sometiendo En la Esquina Al Técnico Aztec Quien Pasaba Debajo Haciendo Mantequilla Y Sometiendo Con Patada En el Vientre A Arcano Quien Cambiaba Y Mandaba A Aztec A Las Cuerdas Aztec Rebotaba En las Cuerdas Y Caía En Una Cazadora Sacando De Lado Arrudísimo Arcano Y El Público Pedía Más Vendría Aztec Rápidamente Con Unas Tijeras De Corbata Que Enviaban A Arcano Debajo Del Rín Y Amenazaba Con Tope Arcano Escapaba Y Encaraba Al Público Quienes Festejaban Las Evoluciones Del Técnico A Verno Hacía Su Primera Intervención En Esta Tercera Caída Y Era Encarado Por El Seminarista De Los Ojos Blancos Místico Quien Pedía A Beto Vendetta Al Réfere Que Sacara Del Rín Al Tercero En Discordia En Este Caso El Rudísimo Sonorense Arcano Por Enésima Vez El Réfere Beto Vendetta Intervenía Frenando Las Acciones De Místico Y Propiciando Una Verdadera Paliza Por Parte De Los Dos Rudos Que Atacaban Dos Contra Uno Nuevamente Al Seminarista De Los Ojos Blancos Que Era Levantado Transportado Al Esquinero En El Cual Esperaba Más Castigo Por Parte De Los Rudos Raquetazo Por Parte De Arcano Mientras Los Rudos Se Ponían De Acuerdo Beto Vendetta Seguía De Cerca Las Acciones Sin Sancionar El Ataque Rudo De Dos Contra Uno Místico Pregunta A Beto Vendetta Lo Cuestiona Y Lo Coloca En El Poste Preguntando Al Público Si Merecía Más Castigo Ataque Preguntaba También Al Público Místico Tomaba Impulso Y El Público Podía Deducir Que Era Lo Que Seguía El Público Pedía Que Levantaran La Camiseta La Playera De Réfere De Beto Vendetta Para Que El Castigo Fuera Más Fuerte Místico Era De Nuevo Sometido Por Los Rudos Enviado Al Otro Esquinero Reaccionaba Con Doble Patada Al Rostro De Arcano Evolución Doble Por Parte De Místico Y Vendría La Legendaria Matemática Que Lanzaba Al Otro Extremo Del Cuadrilátero A Los Rudos Quienes Reaccionaban Con Doble Ante Brazo Que Era Esquivado Por Místico Patada En Rostro Arcano Esquivaba Ante Brazo Nueva Patada Arcano Detenía El Ataque De Averno Y Aplicaba Su Esperado Y Famosísimo Tornillo Con Sacada De Lado Para Averno Que Era Aplaudido Por El Respetable Público Que Se Dio Cita En El Malecón Turístico De Guayma Sonora Místico Amenazaba Con Tope Pero Quedaba Solamente En Eso En Amenaza Místico Hacía El Relevo Con Aztec Quien Enfrentaría Arcano De Nuevo Patadas Que Eran Esquivadas Por Los Rudos Y Aztec Sacaba De Bandera A Místico Doble Patada Y Místico Caería En Plancha Encima De Los Rudos Vendría Plancha De Aztec Sobre Arcano Y Averno Y Era Botado Por Ambos Rudos Místico Reclamaba A Beto Vendetta El Lento Conteo Y Vendría Doble Cazadora Por Parte De Aztec Y Místico Sometiendo A Los Rudos Pero Serían Solamente Dos Palmadas Candado Volador Por Parte De Aztec Sometiendo En Toque De Espaldas Al Rudísimo Arcano Que Alcanzaba Reincorporarse Después De Dos Segundos Reaccionaba Sometiendo Al Técnico Bellísimas Patas Voladoras Que Enviaban A Aztec Fuera Del Ring El El Público Sabía Lo Que Venía Y Vendría Bello Tope De Arcano Entre Segunda Y Tercera Dejándole Todo A Místico Para Definir Esta Tercera Caída Que Se Enfrentaba Una Vez Más A Su Hacer Y Mó Y Más Representativo A Verno Aplicando Su Legendaria Mística Conocida También Como La Palanca Tornado Sometiendo Y Rindiendo A Verno Decretando Así Como Ganadores De La Tercera Caída Y De La Lucha A Místico Y Aztec Y Es Así Como Les Presentamos Esta Lucha Esta Función Organizada Por Promociones Chávez Pérez Lucha Fantástica Místico Y Averno Contra Aztec Y Arcano No Olviden Seguirme En Mis Redes Facebook Instagram Tik Tok Y Youtube Como Tlacul Wrestling No Lo Olviden Es Whiteboard Lucha Lucha CA LUCHA Luke Lo 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 ¡Lucha!